Desarrollan un complejo proceso para mantener aquí a uno de los principales biorreguladores de la chinche arenosa rosada, una plaga que ataca más de 300 especies de árboles. Estuvo en el hospital provincial, en todas las áreas de Imago, Banco de Sangre, lo encontramos en el Hotel Jagua, en todas las jardinerías del Hotel Jagua, de colindantes con la vecindad, también lo encontramos en el Club Cienfuegos, en el área de Los Pinitos, en la Casa Verde, en Yaguanabo. Y para su control fue vital sostener una de las dos líneas fundamentales de trabajo que actualmente implementan pocos laboratorios de sanidad vegetal en el país, pero entre ellos logra conservar la gría de Cienfuegos. Una cotorrita llamada Critolemo montrosieri, que es un depredador, un insecto depredador de todo tipo de cuerpo blando, es decir, depreda plagas, insecto de todo tipo de cuerpo blando, pero se establece si tiene una masa algodonosa llamada huisaco, porque él es un insecto por excelencia de ese tipo de plaga, de la chinche jarinosa. Otras contribuciones a la seguridad biológica se garantizaron a partir de la protección in situ de otra especie. Una vispita, que es un parasitoide, el árbol pupal del epidólteros. Ha tenido un impacto muy importante en lo que es los almacenes de la economía interna y silos y cereales, donde las plagas disminuyeron considerablemente con sus aplicaciones y liberaciones estables que se han realizado durante todo este año. Labores en condiciones de laboratorio y en el campo evaluaron los parámetros de calidad, así como eficacia biológica de un insecto controlador de plagas en plantaciones cafetaleras. La línea de trabajo con productora ha sido muy buena, porque los productores a pesar de que aportan experiencia, y ellos te van diciendo dónde están los mayores impactos de afectación por la broca en su cafetal. Y ellos, por las capacitaciones y todo lo que se han hecho, han ido entendiendo la necesidad del control biológico, ya que por el control químico es muy difícil su erradicación. Y él es más rentable a ellos por los controles estos naturales. La liberación a varias estaciones territoriales para la protección de plantas es otro de los encargos que asume el colectivo. De igual manera, el Laboratorio de Sanidad Vegetal sin Fueguero ha mantenido un control estricto de plagas como la relacionada con el caracol gigante africano. Una de las premisas o de las tareas en las que nos enfocamos durante el año 2023 fue precisamente en el caracol gigante africano, que hemos tenido un trabajo constante en tratar de que no se establezca esa plaga, porque a pesar de que está en todas las provincias del país, nosotros hemos logrado con un trabajo sostenido del sistema de sanidad vegetal, de que esa plaga no se establezca en la provincia. Tuvimos un pequeño foco en meses pasados en el Consejo Popular San Lazo, pero gracias al trabajo encomunado del sistema de sanidad vegetal, de los CDR, de la salud pública, logramos contener ese foco y que no se esparciera al resto del municipio y de la provincia de San Fueguero como tal. Mitigar los efectos de plagas que resultan invasivas a la agricultura e impactan también en la economía local y del país, los mantiene alerta en función de garantizar la seguridad biológica desde los procesos que asumen dentro y fuera de este laboratorio. Mayelin del Sol, Notisur.